María del Valle Valenzuela es la flamante secretaria general de UTGRA, Delegación Corrientes. Con ella conversamos luego del resultado de los comicios y les mostramos imágenes de la última fiesta del Día del Niño. La verdad que estamos muy contentos. Fue un gran triunfo, pero un gran desafío, una gran responsabilidad para poder llevar a cabo todo lo que tenemos pendiente en esta gran organización. ¿Qué les ha faltado y qué piensan hacer? Nos faltó tiempo porque en realidad hace un año y tres meses que estamos con esta nueva forma de trabajo. Tenemos mucho por hacer. El compromiso que nosotros hemos tomado desde el momento en que largamos esta lista, en esta contienda eleccionaria, son grandes desafíos poder tener un polideportivo, poder tener nuestro salón de fiestas. Son cosas que se van agregando ya a lo que tenemos. Tenemos una estructura, un sindicato, una organización de primer nivel, con escuela de capacitación, con todo lo que necesitan nuestros afiliados en el tema de salud. Así que nosotros vamos por más. ¿Cuatro años serán suficientes para proyectos tan ambiciosos? Deben ser suficientes para que dentro de cuatro años el afiliado diga con razón que el compromiso que asumimos está logrado. Las imágenes están mostrando lo que fue la fiesta del Día del Niño y obviamente los más chiquititos son uno de los pilares de esta comisión. La verdad que los más chiquititos son nuestro futuro, dirían la gente grande, pero no, nosotros tenemos que formar buenos hijos para este mundo. El tema está en que también la gente mayor es muy importante y eso quiero agradecer que en el momento de las elecciones, todos aquellos compañeros que hoy ya están con canas han venido a sumar esa responsabilidad y ese votito de confianza que a mí, por ejemplo, personalmente me llena de orgullo. Son personas que han aportado toda su vida y que esto, este monstruo que hoy tenemos por calle Catamarca, es de ellos. Turismo social, varios meses, varios lugares, ¿cómo es este tema? Bueno, ahora está saliendo el día 23 de septiembre, el último turismo social del año a Los Cocos Córdoba, que obviamente ya está lleno. En este año salieron cuatro contingentes, estamos muy contentos y el año que viene queremos que vayan más compañeros a disfrutar de las vacaciones. ¿Qué resta para octubre, noviembre y diciembre? Y bueno, en octubre tenemos la asunción, el 25 de octubre. Noviembre ya vamos lanzando lo que va a ser nuestra despedida del año, que es algo que teníamos pendiente. Y obviamente queremos cerrar un año que fue con mucho trabajo, mucho sacrificio. Yo personalmente no solo quiero dar las gracias a toda esta comisión directiva, sino también a los profesionales y a todos esos compañeros que ayudaron de una u otra forma a que estas elecciones, este sindicato, sean correctas. También quiero invitar a los compañeros de la lista blanca que por una u otro motivo podemos tener diferencias en el pensar o en el hacer, que se acerquen, que nosotros acá estamos con los brazos abiertos para que podamos seguir teniendo esta gran familia, este gran sindicato y poder avanzar. Gracias, felicitaciones y éxitos. Muchas gracias Roxana, vos también, la verdad que todos han puesto su granito de arena, para nosotros es más que importante, porque sabés que acá lo que prima es la familia y el poder servir. Vos sos una más de nuestro equipo, igual que todo tu equipo, Willy. Entonces nosotros estamos contentísimos de poder hacer algo, no solo para los gastronómicos, sino también para nuestra querida provincia.